Hoy 21 de septiembre conmemoramos el Día de la Lucha Libre y de Luchador Profesional Mexicano y es el momento de rendir homenaje a los verdaderos héroes del cuadrilátero. A todos los luchadores profesionales mexicanos que entregan todo en cada lucha, que emocionan a chicos y grandes con su pasión y entrega, muchas gracias, su coraje nos inspira. Pero no olvidemos a quienes trabajan incansablemente detrás de cámaras, a los profesores, promotores y a todos los que hacen posible este deporte espectáculo. Y muy en especial a todos los fanáticos que viven y respiran la emoción de cada lucha. Este día es para ustedes también. Gracias por su apoyo y por hacer de la Lucha Libre, del Consejo Mundial de Lucha Libre, la mejor del mundo. En este Día Nacional de la Lucha Libre y de Luchador Profesional Mexicano, celebramos con orgullo desde el país de la Lucha Libre. ¡Felices 90 años, Consejo Mundial de Lucha Libre!